¡Ale, señores! ¡Yo soy de gallinero! ¡Aquí me lo sigo, ¿a dónde vas? ¡No te vas, no te ganes o pierdas! ¡Este siempre te va a letar! ¡Vamos, vamos, liberte! ¡Con la huevo y corazón! ¡Ya se merece ser campeón! ¡En la roguera vamos a estar! ¡En la mano mucho más! ¡No te vas, no te vas a quedar! ¡Yo soy de gallinero! ¡A River, los sigo, ¿a dónde vas? ¡No te vas, aunque ganes o pierdas! ¡Uh, boludo! ¡Vete a letar! ¡Vamos, vamos, liberte! Ponga huevo y corazón, que ya se merece ser campeón En la buena vamos a estar, en la mala mucho más No es la letra, deja la letra ¡Vamos! Pero yo soy el gallinero Arriben los iguas, ¿dónde vas? No importa, no deja de sus piernas Ponga huevo y corazón, que ya se merece ser campeón Soy el River, soy el River, soy el River Yo soy, soy el River Soy el River, soy el River Yo soy, soy el River Soy el River, soy el River Yo soy... ¡Cajate vos, que hijo de puta! ¡Cajate vos, que hijo de puta!